Ella es la cantante de música urbana de Linet Rodríguez Calderín, conocida como Elifantasy. En Puerto Rico, cuenta con millones de seguidores en las redes sociales por sus videos musicales. Rodríguez Calderín se encuentra arrestada en la cárcel del condado Ociola por presuntamente coordinar un encuentro con un hombre para ofrecer favores sexuales, pero se trataba de una trampa. Él aparece al lugar para encontrarse con ella, para cometer el acto. Se le aparecen dos individuos con armas. Cuando le quitaron todo, le dijeron, vírate, sigue por ahí andando, no vires para atrás, te vamos a matar. Durante la investigación se supo que Rodríguez era la mente maestra del esquema de robo. Ella es la que organizó el robo de este individuo y cuando se arrestó nos los trajeron a la detención que ella era una rapera de las monjas de las pesetas en Puerto Rico. La cantante, según Elalguacín López, también figura como persona de interés en el caso de un asesinato en Puerto Rico. La policía de la isla confirmó el dato, pero no pueden ofrecer declaraciones porque el caso está bajo investigación. Es una persona de interés en un asesinato con el hermano en la isla de un abogado. Elalguacín López señaló que se ha visto un aumento en el número de casos similares a este en el que por internet se solicita encontrarse con una persona para tener sexo a cambio de dinero, delitos que caen bajo la prostitución. El arresto de la artista de música urbana se produjo por medio de confidencias tras días de búsqueda en Florida Central. Yo no sé mucho del mundo del reggaetón, yo oigo algunas de las músicas, porque son buenas como Big Bunny, cositas así, pero tú sabes, en este caso yo no la conocí a ella, alguien la reconoció. En Ociola, Emilio Ramos, Telemundo. En Aprietos, con la justicia en el centro de Florida, reconocida cantante de la música urbana en Puerto Rico. Detalles, solo en Noticias Telemundo 31.